Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México presentan el siguiente video ensayo sobre los papeles de trabajo en la auditoría. Los papeles de trabajo son todos aquellos registros que un auditor obtiene a raíz de cada uno de los procedimientos seguidos, las pruebas que realiza, la información que obtiene y las conclusiones a las que se llegan al finalizar una auditoría. Entonces, deducimos que los papeles de trabajo incluyen programas, análisis, memorándums, cartas de confirmación o presentación, copias de documentos o fragmentos de los mismos, tablas o comentarios que se consiguieron como resultado de una auditoría. Tiene como propósito posibilitar que el auditor fundamente sus opiniones con respecto a los estados financieros. Además, sirven como fuente de información a las autoridades fiscales, judiciales, otro profesionista en el área o cualquier otro tercero que desee opinar sobre el trabajo realizado. Otro propósito es que el auditor deje constancia de su trabajo como profesionista, así como su alcance y sus limitaciones. Por último, funcionan como referencia para determinar la consistencia en la aplicación de principios de contabilidad, generalmente aceptados de un ejercicio a otro y como guía para la realización de futuras auditorías. Antes de cada auditoría, se deben anticipar los papeles de trabajo que se vayan a utilizar, esto con el propósito de obtener la certeza de que se ha pronosticado cada detalle para evitar omitir procedimientos, proporcionar una secuencia ordenada y lógica del trabajo, facilitar la división de trabajo y su supervisión. Los papeles de trabajo pueden clasificarse por dos principales funciones. Inciso A. En función del tiempo. Aquí tenemos archivos ordinarios, temporales o de revisión del año, papeles que básicamente contienen datos que se relacionan con auditoría de un solo periodo y sustentarán la opinión de las cifras de un ejercicio. Archivos de carácter permanente. Aquí tenemos el expediente continuo de auditoría, que se va a integrar de un conjunto de cédulas que nos serán útiles para la comprobación de las cuentas, tanto en el presente como en los periodos pasados. Este expediente es consultado de manera frecuente por la entidad y el auditor, utilizándose tanto en la planeación como en el transcurso de la auditoría. Inciso B. En función del tipo de papel de trabajo. La hoja de trabajo es aquella en la cual se concentran los saldos que sirven para elaborar los estados financieros. Cédula sumaria. Es un documento que resume las cifras que corresponden a un grupo de conceptos que se encuentran analizados en otras cédulas. Cédula analítica. La forma de esta cédula no es uniforme, debido a que en ella se incluye el desarrollo de algún procedimiento de auditoría que nos sirva para llegar a una conclusión y que afecte o se incluya dentro de la cédula sumaria. Cédula subanalítica. Es la explicación más detallada de alguna parte de la cédula analítica. Memorándum de auditoría. Se refiere a datos escritos preparados por el auditor en forma narrada. Pueden incluir comentarios respecto a los resultados de los procedimientos de auditoría y las conclusiones a las que se llegó al realizar el trabajo. Para su rápida localización, los papeles de trabajo requieren un orden. Por consiguiente, se acostumbra llevar un índice y marcas para ahorrar tiempo en la auditoría, aunque no existe un uso general. De hecho, existen varios. Aquí te mostramos cuáles. Numérico, alfabético, alfabético doble y numérico. Como se mencionó anteriormente, los papeles de trabajo comprueban que se ha realizado la auditoría y que en ellos el auditor se basa para dictaminar. Por esto, es recomendable conservar los papeles por un tiempo razonable. Y aunque los papeles de trabajo son propiedad del auditor, debido a la responsabilidad e importancia que implican, deben estar disponibles en cualquier momento a las autoridades. Agradecemos tu visita y el haber llegado hasta este punto. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado. Sin más por el momento, hasta luego.